Que guapo, ¿no? Me encanta el push ¡Suscríbete! Increíble el Excalibur, ¿no? Se viene Se viene, loco Yo que graficazos, ¿eh? Uy, bro, me acuerdo de esto Antes de empezar, chicos Lo prometido es deuda Por fin traemos Warframe nuevamente Después del último video Que no sé si habría sido de Halo O de otra cosa No sé qué había grabado antes de esto Pero bueno, estamos de vuelta en Warframe Y como pueden ver Estamos justamente en el inicio Les puse ahí un cachito De toda la cinemática Que nos viene desde antes, ¿no? Del inicio Yo me acuerdo que la primera vez Que jugué este juego en 2017 No venía esa cinemática tan extensa Pero me la vente Les puse ahí unos cachitos de Excalibur Porque es una chulada Muy bien, chicos Pues estamos aquí Ya me he visto un poquito Los controles Y vamos a ver Qué tal está Y cómo El uno What the fuck Tú, qué movida es esto Tengo que bajarle la sensibilidad Del coso este Porque si no No sé qué tan alto Lo estén escuchando ustedes Yo lo estoy escuchando bastante alto Igual ahorita Tengo que bajar el volumen Pero es que en la grabación No tengo ni idea de cómo se escuche Vámonos ¿Y sólo puedo usar esto? Ay, güey Me, 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 me No sé jugar en teclado, tú Bueno, aparte de estarme quejando Pues tengo que decir Que el juego se ve bastante Bastante bonito, eh O sea Sí que noto una diferencia gráfica Con respecto a A Play 4 Me tengo que adaptar bastante A los controles, eh Y es que No sé por qué Cómo me Ah, miren Si era con este Para hacer el slide cancel Ahí estamos Lo que hacía de toda la vida A ver Me estoy adaptando un poquito A lo que vendría siendo La sensibilidad del ratón Vamos para allá Y cómo interactuamos Con X Ok, tenemos la escana Y es con E Tengo que cambiar eso, ¿no? Porque con click en sí No hace nada Así que voy a cambiarlo Porque, miren Lo hago con E Con la tecla E Pero no se me hace muy cómodo Que digamos Esto me encanta, eh Me encanta cómo se ve el juego Como les digo Sí hay bastante diferencia En torno a Play 4 Y PC, eh Aquí, ¿cómo era? Space No, pues Lo de siempre, ¿no? Hay una disculpa Para los pros de teclado Obviamente Porque sé que Jugar con teclado Es todo un arte ¿Saben? Yo reconozco que Jugar con teclado Es todo un arte Pero no es lo mío Esto así no era Yo recuerdo Que el inicio de Warframe No era así Uy ¿Cómo lo asesinaba? Nada más me le acercaba Y así no era Elige el arma Entre la pistolita Las dagas Pues dame la pistolita Evidentemente ¿Qué pasó, bebé? Ah, y con esto Ya puedo apuntar, ¿verdad? Ajá Bueno, sí le doy Sí le doy mejor Tú qué graficazos, eh Me da bastante tristeza No poder continuar Desde donde le dejamos Porque ya estábamos Muy aventajados Con las aventuras Ya teníamos bastantes Warframes Y a ver Desde cero La verdad Tengo que decirles Que sí me da un poquito De flojera, ¿no? Me da un poquito de pereza Pero ¿Qué se le hace? ¿No? Ni modo Yo me acuerdo Que la primera vez Que hice esto Lo que tenía que hacer Era ir a pelear Contra Borg Pero no así Así es como Lo hace un pro de teclado Es que El asunto Es acostumbrarse Nada más ¿Sabes? Llorar No genera nada bueno Por favor Vamos a Cómprame un mando De Xbox Miren, míralo 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 Porque me los acabo De chingar Bro Por eso ¿Algún problema? No, no, no Quiero ver todo Quiero ver todo Ahí está nuestra navecita ¡Hala! Minio Cabeza de papaya Te voy a matar Mines No, pero es que así No era, ¿sí? Primera vez que peleamos Contra Borg Con teclado Y ratón ¿Dónde estás? Me va a matar ¿Verdad? No Me tengo que acostumbrar Bastante Yo sé Yo sé chicos Que estoy llorando Bastante Pero es que A ver Podemos hacer esto Ahí estamos Ok, ok Ok, ok Pues ven por mí Bro Ven por mí Panita ¿Dónde está? ¿Dónde está? Corre 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 Wow Perfecto Y tenemos que sabotear Aquí algo Ahí estamos ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Elegir un arma Entre un arco Y una Sinceramente me gustan más Las cosas estas Y de esta arma La MK Bratón Soy fan, ¿eh? O sea Al principio del videojuego Obviamente Es una chetada Ya obviamente Ya cuando avances en el juego Se convierte en una caquita Como Pues todas las armas Que tenemos actualmente A ver Lo bueno de haberlo hecho Y pasado ya una vez Es que sé más o menos Qué es lo que tengo que hacer ¿Saben? No es como otras veces Donde Por literal No sabía ni Aquí Exactamente Me acuerdo que podíamos planear Sé Que de volar Tengo el poder Perfecto Sácate la Esquena Uf Hermano Pero así, ¿no? ¿Cómo interactúo con esto? Con X No sé Si alguien sabe De una configuración Buena para Warframe En tecleo y ratón Obviamente Pues Me lo puede decir Porque es que A ver, también Es la primera vez que lo hago Esto es Cuestión de acostumbrarse Ay ¿Cómo lo hago? Ah Con espacio Ahí estamos Soy un crack Mira, Ordiz Ordiz ¿Cómo no te calles En esta ocasión? Yes, I'm in danger Yes, I'm in danger Apretando ¿Me puedo repetir Lo que dijiste, hermano? De verdad que se ve hermoso El juego, eh ¿Qué? ¿Ahora qué, hermano? No, no, no ¿Cómo que no atraviesa eso Mi espada? Es que no No me puedo ni defender Chicos Yo sé que parezco Un manco ¿Sabes? Yo sé que parezco Un maldito Malo Pero malo De los malos, eh Lo tenemos Así de simple y sencillo Saben una cosa Que me conforta Que nunca le metí dinero Al juego en Play 4 Si no La verdad que sí Estaría llorando No Mi cubro Mi cubro Tenía ya aquí La sala esta De Miren Esta ya la podía abrir Con el teno El teno Con el Warframe Este Nirus Me costó Me costó El alma Conseguir a Nirus Y ya no lo tengo Otra vez Hermano ¿Cómo me salgo de aquí? X Ah, atrás Aquí dice Perdóneme Es que nunca he jugado En teclado Tengo que acostumbrarme A esto Pues vamos a ver No sé De qué tan largo Vaya a quedar Este video Pero Lo vale A veces es el inicio De una nueva era Todos los planetas Otra vez Hermano A ver Ya no me voy a quejar Por cada vez que me queje Me dan Un dislike ¿Qué les parece? No, de verdad O sea Tengo que reconocer Que en PC Esto se ve increíble Pero es que Cómo me encanta Quejarme Cómo me encanta Quejarme Sí, sí, sí Sí, sí Sí, yo Yo conozco Lo que tengo que hacer Mira Los curos Ay, güey Están demodiados Tú le aprieto A la C En vez de a la X ¿No? Porque soy bobo Vámonos Aquí tengo que ser Muy cuidadoso Ya Oh, ya Ya, güey Y ahora aquí ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No No, güey Es que no me dicen Hermano Ah, creo que ya Desactivé esa madre ¿No? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ya desactivé esto Perfecto Te puedes bajar de ahí Perfecto Necesito esta fríamente Calculado, hermanos A ver Aquí me acuerdo muy bien Que tenemos que hacerlo En un tiempo límite Si se me pasa el tiempo Hermano Estás frito Ay, no es cierto Quede mal ¿Qué fue eso? Uy, 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 uy Les seguro que no me concentro En leer sus cosas Porque Ay, 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 hermanos Uy, eh Cada vez Me adapto más a los controles Eso sí Yo digo que Me está oliendo la mano Mano, por favor Ayúdame Primera misión, chicos De la aventura Del Teno Bueno, todavía del Teno No, porque En este momento No sabemos que hay un Teno En estos momentos Nosotros decimos Somos Este extraterrestre El Teno viene A aventuras después No inventes Miren, aquí están Todas las aventuras Ya las habíamos hecho Todas El Gambito de Glass Aquí es donde se consigue Nidos Que ya lo había hecho Me costó un huevo La última misión Se los juro Porque el cabrón Que viene enojado yo Porque el tipo Con el que te enfrentas En esta misión En esta aventura Es un maldito estafador Las cadenas de arrow El sacrificio Está Está De las mejores De las mejores aventuras Está del sacrificio Aquí es donde se consigue El Excalibur Umbra Guapísimo ese Warframe La máscara de Revenant La guerra interna Otra gran aventura El segundo sueño También Chula aventura Vamos a ver Que tenemos por aquí Darbo dice Reclamarlo en el navegador Equipamento Verf Diseño Verf de Loki Loki Es un gran Warframe Lo tuve que No sé Que están viendo Que están viendo Ustedes hermanos Ah Ustedes están viendo La pantalla Pero no sé Si haya sonido Me mandó una página Que guapo Está este diseño De Loki Hermano Lo que no sé Si es que lo puedo reclamar Paquete de Verf De Loki El contenido Incluye El Warframe Loki Ok Me lo dan ya Gratis Casco de Verf Loki Y diseño de Verf Loki Tú me encanta Estamos aquí Con el siguiente mensaje Y es del equipo De comunidad De Warframe Ajá Y se me enviaron Estos Oh Oh Que quise Eso Efímero Con que era Que guapo Está Maru me dice Ey Traje de Ojalata Busca equipamiento Prime Me la sé Perfectamente Y por último Tenemos a Darbo Reclama armadura Merender De Kabat Ok Esto es básicamente Lo mismo que vi En Twitch Según yo Esto si se puede cambiar ¿No? O sea Lo que vendrán siendo O quizá no O sea Porque el color es rosa De lo de la campaña Contra el cáncer Y todo ese rollo Pues es Ya saben que es rosa Yo creo que por eso No se puede quitar Pero bueno Así me encanta Sinceramente Vamos a darle Aca Me siento un pro Me siento todo un pro Pero bueno chicos Yo creo que hasta aquí Bueno yo creo no Hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Vamos a continuar Con Warframe Otra vez Desde cero Desde el inicio Y ustedes me podrán Acompañar Yo creo que voy a hacer Igual un clan Como lo estaba haciendo En la partida pasada Bueno En la campaña Vamos a llamarlo En la campaña pasada Play 4 Voy a hacer un clan Vamos a hacer un Coso este ¿Cómo se llama? Un 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 El lugar este Donde se reúne el clan Y posteriormente Pues iremos jugando Las aventuras Y cosas varias Que te trae el juego Así que bueno gente Yo con estas hermosas Vistas de nuestra Queridísima tierra Lo despido Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta el siguiente Gameplay De lo que sea Halo Warframe Yo creo que el siguiente Va a ser de Minecraft Pero bueno Ya veremos En un futuro Chau chau